... Nico, una delicia, eterna siesta realmente... Yo creo que los santafesinos van a saber que el viernes a la noche, a partir de 21.30, 22, tiene que estar en el solar. Para verlo a ustedes no se lo pueden perder. Una delicia. ¿Y ahora con qué vamos a ir? Ah, me tenés que presentar a los amigos. Exactamente, exactamente. Bueno, tenemos allá en la punta a Julián Monge en bajo, en bandoneón. Lo tenemos a Alexis Lobotti, él también es cantante y guitarrista de la banda. Él es un polirubro. ¿Polirubro? Bailarín también. Sí, sí, sí. Y bueno, lo tenemos... ¿Hace todo junto? Él hace todo junto al mismo tiempo. Y bueno, tenemos a Nuki, que es el baterista de la banda. Luciano Bartoli. Luciano Bartoli. Y bueno, yo soy Nicolás López Soto en piano, que soy también... Entre todos hacemos los arreglos, entre todos nos cuidamos. Pero siempre hay integrantes que no se los ve en el escenario y a los cuales estamos muy agradecidos de que estén con nosotros. Ayudándonos tanto en la fotografía, en la puesta en escena, en todos los detalles. Así que mandamos... ¿Más el sonido? Claro. Presentamos también a Matías Pinto, que está siempre haciéndonos la fotografía. Y los amigos que, digamos, que ayudan a las bandas. Abajo del escenario, arriba, afuera. ¿El Chino Mazzuti qué lugar tiene ahí? Bueno, eso quería decir. También tenemos invitados, invitados de honor, que siempre están con nosotros y nos acompañan. Que es el Chino Mazzuti, Ignacio Sobrevilla, de Rap Activo. Bueno, el Chino de Refutadores. Refutadores. Y bueno, también tenemos a Maxi Bianchini, Beatbox, que está siempre con nosotros. Agustina Brodesal, que es la bailarina también, que interviene en algunas de las canciones. Y no me quiero olvidar de nadie, pero somos una gran familia. Y los que no están acá presentes, que es Federico Retamoso, que es el guitarrista de la banda ZZ Mendoza. Y Jerónimo Cabral, que es el otro DJ de la banda. Es una banda impresionante. Una banda grande. Bueno, no me quiero olvidar de los Chivos, antes que me lo reiteren. Gracias a Anzafela Capital, gracias a La Ferrovía, que sigue regalando libros. Si usted habla al 156-103-478, puede hacerse acreedor a un libro de la ferrovía. También los muebles, donde están sentados los chicos, donde hacemos las entrevistas, que son de mueblería estilo de Avenida Freire 3030. Y también le agradecemos al gobierno de la provincia de Santa Fe con su apoyo. Bueno, también quería hacer un agradecimiento a la estudiante de Bellas Artes, Victoria Pisani, que nos cedió la pintura, que estamos viendo ahí, un Modigliani. Obviamente que no es el original, pero bueno, engalana la vista, digamos. Magnífica la pintura, gracias Victoria. Y bueno, Nico, ¿con qué vamos ahora? Bueno, estamos... vamos a presentar una canción, un tango canción, que se llama El Escondito de Hernando. Bueno, perfecto. Un tango mezclado con Rocksteady. Bueno. Ska. Con Ska. Bueno, adelante. ¡Ska. Bueno, adelante! 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 ¡Ska. Bueno, adelante!